No puedes agarrar ni un segundo porque ese segundo te lo aprovecha el diablo y te tumba. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 7.12, apareció Jehová, ¿a quién? A Salomón de noche le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, ¿por casa de qué? De sacrificio. Qué bueno, cuando abrimos este templo, oramos al Señor y Dios decidió hacer este lugar para tu sacrificio. Antes se sacrificaba animales en el templo y se rociaba la sangre, etcétera, etcétera, pero yo creo que Dios se enfadó de la peste de sangre y las moscas y todo eso porque le hiero. Le mandó al Señor por ti y por mí. ¿Aló? Y qué bueno que Jehová oyó la oración, tanto del Pastor Dunlap como del Pastor Cohn, que esta casa es casa de oración. Aquí es donde vienes a presentar tus cuerpos de sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. No agradable a mí, no agradable a ti, agradable a Dios. Buenos días. Dale gracias a Dios que ahora estás en un templo. Nomás un amén. Bueno, nomás un amén. Yo lo agradezco a Dios que Dios me gusta. Anoche me gustó. Mira, llegamos a las casi las cuatro de la mañana. Traigo sueño, pero aquí estoy. ¿Qué me costaba decirle a Jesús, Jesús? Dijo, ayúdame, por favor. Dios quiere ver el sacrificio mío, Dios quiere ver el sacrificio tuyo, que no sea, que no vengas a la iglesia, nomás por venir. Que vengas a agarrar victoria. Que no vengas, no van a saber que no, y que el Pastor dice, ven a buscar al Señor. Vienes a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Tú quieres que Dios oiga tu oración. Yo también quiero que oiga Dios mi oración. Amén. Todos queremos, queremos, pero es que Dios oye, Pastor. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Piensas tú que porque tú eres salvo y has sido batizado, Dios va a oír tu oración. A veces te ha tapado los oídos del Señor para ti y para mí. Tu pecado, mi pecado, lo guiamos los oídos de Dios. Tu murmullo. ¿Te acuerdas cuando la gente murmuró en el capítulo 21 de Números de Moisés? Dios les mandó serpientes. Así es que cuando vas a hablar de uno de tus hermanos, aún del Pastor, think about it right. Piénsalo bien cuando tú vas a mover tus labios. Si vas a hablar algo mal, háblalo de ti, a ver qué pasa. Señor, te doy gracias. En este instante, en el nombre de Cristo Jesús, a mí me pueden tomar asiento. Y es muy fácil que nosotros digamos, me falta 25 para las 12, no creo que nadie se me levante al baño y si me moja la silla, moja la silla. Yo la mando a arreglar. Por favor, esto es muy interesante para la iglesia. Amén. Todos los domingos aparece Jehová aquí. Donde están dos o tres congregados en mi nombre y estoy yo, dice el Señor. Amén. Pero la pregunta es, ¿Dios oye mi oración? Es una interrogación. ¿De veras Dios me oirá? Quizás tú puedes decir, el Pastor está loco, Dios sí me oye. Entonces, ¿por qué no te contesta bien? ¿Por qué no recibes? Allá en Santiago dice, porque pedís y pedís mal. Buenos días, ya empezó. Porque pedimos mal. Pides para tu carne solamente. Yo quiero que me dé un carro a Dios. ¿Por qué no le pides una buena Biblia? Para que te pueda dar un buen carro, para que te pueda dar lo que tú requieres, lo que tú ocupas. Amén. ¿Por qué no lees la Biblia? De veras, hace ayer 18 días que prediqué a los varones, me dio tristeza y te lo digo. Aún me da tristeza en mi iglesia porque presiento que hay gente que no lee la Biblia. Buenos días. Duele, ajá, pero es por tu bien. Yo cuando me siento mal de una gripa, yo voy con la señora, con la mamá de María. Ahora que fui, quien me está queriendo agarrar, me agarró parado porque no tienen cama. Le dice, lo siento, pastor, pero lo voy a poner en misión parado, parado. Y yo me estoy teniendo ahí. Suéltela, me dijo. ¿Qué suelto? La nalga, me dijo. Y yo por pena, pues, tenían mis pantalones y estaba tieso y, pues, se van a caer. Le digo, he mirado muchas, me dijo, mejor que estas. Ah, ok. Voy a que me inyecten. Duele, pero me curo. A eso vienes al templo. A que te dejes que Dios te inyecte lo que tú necesitas para tu cura. Amén. ¿Me vivirá Dios? Fíjate lo que dice alguien que me lea San Juan 5. Javi, búsqueme ahí con el micrófono. ¿Quién es? San Juan 931. ¿Qué dice? ¿Hola? Ahí está la respuesta. Porque vemos gente ignorante, pero ignorante a nuestro modo, a nuestro antojo para que darnos baños de pureza delante de Dios. ¿Qué te vas a ganar? Nada. La Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, ¿qué? Se arrepiente. Necesitas arrepentimiento. ¿Sabes por qué cambia uno? Cuando uno se arrepiente. Y tienes que hacer un arrepentimiento genuino, que Dios lo aplauda y Dios te diga, ahí está, pues lo que me pide. Yo he mirado gente que ha cambiado. Aún en nuestra iglesia he mirado que ha cambiado. Es más, ¿sabes qué? Yo he mirado que he cambiado yo. Ah, pues ustedes saben ellos de pureza, ¿no? Soy pecador, pero no practico el pecado ya. Y eso es lo más importante. ¿Aló? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Primera de Pedro, ¿tendré estorbo yo en mis oraciones? Primera de Pedro, tú puedes ser el peor estorbo en tu vida que tú mismo, tú mismo le tengas estorbo en tus oraciones. ¿Aló? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. En la semana pasada que fuimos a la conferencia de parejas, ahí llevaron este versículo clave para aquellos que no fueron. ¿Vosotros maridos igualmente vivir con ellas, qué? Sabiamente. También le está hablando a la mujer, que la mujer también tiene que vivir sabiamente. Tanto uno como otro tienen responsabilidad delante de Dios, los dos. Sabiamente, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan que. Y ¿sabes qué? Nosotros le estorbamos muchas veces a nuestras oraciones. Tú misma, tú mismo. Vienes al templo y a veces sales igual o sales peor. Qué tristeza me da cuando hay gente que tiene años en la iglesia y no suben. Ni siquiera como la espuma. No suben en su vida espiritual, es la misma cosa. Y se nota. ¿Verdad? Se nota. En tu oración, en tu, estoy predicando los jueves que era la primera, constancia. En tu constancia con Dios, se nota. Y tú lo notas y debes de saber y examinar, como dice 2 Corintios 3 a 5, examinarte a ti mismo si estás en la verdad o no. Porque te guste o no, el Señor va a venir un día, ¿cómo te va a encontrar? No te preocupes por la hermana María o la hermana Santiago o mi Filomena. Tú primero. Tú, yo. Yo me tengo que preocupar que yo esté bien, que te esté dando un buen testimonio para que tú puedas seguir al Señor, como dice Hebreos. O de ser a vuestros pastores, seguir su fe. Cuando tú me veas toco, chambroso, todo, que te falto respeto, que esto, que no vengo a la iglesia cuando quiero, tú también hazlo. Pero yo te he dado un buen ejemplo. Hasta ahorita. Por la pura gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué tú no? Tú quieres tener bendiciones, pero no quieres poner de tu parte. La segunda parte es oración. Estamos por terminar el tercer punto, que es santificación. Eso te cuesta. Las tres de esas partes, cuando tú las pongas en su lugar, en tu vida, no para que la gente te vea, para que Dios vea que en realidad está viendo lo que quiere ver en tu vida, no en mi vida, en tu vida, te va a empezar a aplaudir y te va a empezar a dar. ¿Sabes por qué batallas con un trabajo, batallas con esto? Porque una de las tres te hace falta. O a lo mejor te hacen falta las tres. ¿A quién no le gusta que Dios le dé? Todos pedimos todos los días. No hay un día que no le pides a Dios. Pero ves, te dice Dios, no me hiciste caso. No estás constante conmigo. Dios te va a dar de acuerdo a tu constancia. Aló, buenos días. A mí me da de acuerdo a lo que yo hago. Mi lugar, no se lo quiero dejar a nadie. Pero un día lo voy a dejar. Que alguien le dé brillo el oro que dice que yo dejo. Que alguien le dé brillo que tus hijos brillen en el sitio donde anden porque mami y papi brillaron. Buenos días. Right? Porque una cosa es que tú me digas amén y otra cosa es que sea cierta. Ponme aquí, dijo, el volumen. Y otra cosa es que tú me digas a mí y una cosa es que ve Dios. Porque Él te dio la vida y yo no te di la vida. Él es el que te la va a quitar cuando no sé. Él es el que te va a bendecir de acuerdo a tu carácter que tienes hacia Él. Hello? Porque puedes fingir ser un cristiano o una cristiana. Y es fácil, hermana, eso. Me acuerdo que la hermana trajo un mensaje de las cuatro máscaras o tres, no sé cuántas máscaras. ¿Se acuerdan? Me gustó y le toca, no sé, ¿cuándo le toca a la hermana? Ya la pusieron a temblar a la pobre. Y las damas que no le gusta venir a las damas, vengan a la escuela dominical. Esa es la base de tu vida. Amén. Capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente ser que todos, no nomás unos, todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es que yo no me le puedo acercar a esa hermana porque no me cae bien. Toda la gente te tiene que caer bien si eres hija hija de Dios. No matter what. Todos. No puedes, si Dios no hizo, Cristo no hizo distinción de ti y de mí, ¿por qué tú haces? ¿Quién crees que tú eres para hacer distinción? Que a este no, porque es esto, porque al otro. ¿Quién eres tú? Acuérdate que eres lodo. Eres tierra. Vas a volver al polvo. ¿Aló? ¿No puedes hacer distinción? No me gusta a mí, pero tengo que aceptarlo, que unas se juntan nomás con unas y otras con otras o unos con unos y otros. ¡Júntate con todos para que aprendas cosas! No te hagas mañoso o mañosa. Es que la hermana se ríe muy… ¿Qué te importa cómo se ríe? Pero es que trae una ceja como la frida. Déjala. ¿Quiere que quiere andar como un santo colos? Tenemos que hacer el mismo sentir, es lo que te dice la Biblia. Que no esté aparte de la que Cristo murió o del que Cristo murió por él. Amén. Dice el verso 9. No devolviendo que mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendición sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Tú fuiste llamado para darle bendición a otros. Dios, yo quiero ser de bendición para usted, pero usted no se deja a veces. Yo no puedo ser de bendición con darte 100 dólares. Ah, sí, sí es. Eres carnal. Yo te quiero dar bendición, una bendición que era para la vida eterna. Más de Jesús deseo saber. ¿Deseas saber más de Jesús? Pues sigue Jesús. Amén. Sigue Jesús. Dice el verso 10. ¿Están conmigo? Porque el que quiere amar, ¿qué? Y ver días buenos. ¿A quién no le gusta ver días buenos? ¿Eh? Va a ser día triste para muchos hijos del Señor ese que van a enterrar hoy. Pero no todos los días van a enterrar gente así. Dice la Biblia, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de eso, todo tiene sus tiempos. No puedes estarte riendo en un funeral. Tampoco no puedes estar llorando como los que no tienen esperanza. Contento. Ayer no miren lágrimas así, la viuda, la viejita de vez en cuando se aventaba una rola así, a mí no, una rola, una llorona. Pero le duele el viejito que se fue. Ahorita tú no se te ha ido tu viejo. El día que se te vaya. Yo no sé si le vas a dar gracias a Dios o yo no sé si le vas a llorar. Porque cuando estamos con ellos, ya sea con ella o con él, estamos muy a gusto. Recuerda que él ni ella son perfectos. Si te vas a llevar algo aquí, llévate eso. Dice él, tú quieres ver días buenos. Fíjate lo que te dice Dios en el contexto. Refrene su lengua de qué. ¿Tendremos mal nosotros? ¿Haremos mal con nuestra lengua? ¡Bastante! ¿Hello? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen qué. Y somos tremendamente mentirosos. ¿Cómo me cae mal a mí una persona mentirosa? ¿De veras? Hermanas, si hay algo que yo detesto es una mujer o un hombre mentiroso. Y cuando lo sacaron, los aparto de mí. No lo hagas. Es transparente como Dios. ¿Hello? ¿Hello? ¿Dónde se dice ahí con tu lengua? Dice hermano. Si los hombres no son más que los hombres. Díganle a ver hermano. No les tengan miedo. Sí. Queremos ver días buenos, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Me da gusto que yo no alabo ni a Frank ni a la hermana Peña, pero. Los cuatro nos desvelamos y los cuatro estamos aquí. Hay veces que tú. Tú te desvelas más el mugroso Facebook y Instagram y todas esas porquerías que hay. Y por eso a veces vienes a la iglesia todo derrotado, toda fregada. Porque estás ahí en lugar de ponerte a orar. ¿Qué diablos te están buscando? ¿Qué me importa a mí que una china de allá se cayó de cabeza y esto y el otro? Mejor ponte a orar. Ponte a ser un beneficio para tu vida. Para que Dios pueda oír tu oración. ¿Aló? A veces que no merecemos que Dios nos conteste. Porque no refrenamos nuestra lengua y no la quitamos del mal. Buenos días. Ya empezamos. Dice el verso 11. ¿Están conmigo? Apártese del mal y haga qué. ¿Verdad que cómo cuesta apartarse del mal? ¿Aló? ¿Te cuesta? Mira. Yo conozco familias que entre hermanos no se pueden ni ver. Porque aquella o aquel se cree más pecador que el otro. Ah, pues yo he matado a cuatro. ¿Eres un idiota? Yo como más que tú. Mira, hombre. Yo soy un idiota. Pude. Yo abriendo las carras más a esto, más a eso. Dice, ten cuidado. Tú tienes, si tú vienes a esta iglesia. Escucha bien. Si tú vienes a esta iglesia, esta iglesia y el Señor merecen la honra y la gloria. No vengas a creer como los otros que se han ido hablando tonterías y medias. No te involucres. Fíjate con quién te juntas. Pero si yo lo quiero mucho, no me importa. Puede ser el mejor Satanás o la mejor Satanása que existe en la iglesia. Te va a envenenar. Amén. Apártese del mal y haga el bien. Hermanos, tú no sabes de dónde vengo yo. Y yo sé de dónde vienes tú. Pero cómo me ha costado a mí hacer el bien. Dígame. Yo creo que a ti te ha costado para hacer el bien. A todos nos cuesta para hacer el bien. ¿A quién no le cuesta hacer el bien? A todos. Porque no hay ni siquiera un gusto, dice el Señor. ¿Te ha costado hacer el bien? ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? ¿Te cuesta? ¿Te ha costado el bien? Es que el pastor, para que me extrañe. Yo no te extraño. Tú debes de extrañar la iglesia. Al menos que no sea salvo o salvo. Pero tú debes de extrañar. Yo debo de extrañar. Hermanos, yo debo de extrañar en la mañana. No importa qué decir qué. Ya mi conciencia está puesta en la iglesia. Mi carne no quería. Mi carne me decía, Hugo, quédate dormido. Así te va a decir tu carne en la tarde. Te vas a hartar. Te vas a comer de más. Y vas a roncar como un cristiano. No, si me gusta la carne no va a haber mucho. ¿Para comer? Tienes que santificarte. Tienes que orar a los pecados del Señor. Así me voy a venir. Más pecados vas a la larga. Buenas tardes. Amén. Hazme caso a Dios. Ya es hora. Bien, también. Ey, qué gusto que llegara viejo y llegar feliz. Un hombre. Bueno. Que vaya a volar. Cerca del cielo allá. 10,000 días. 10,000 días. En Cacahuasca, ¿verdad? Eso es donde vamos a ir. Volar y es lo que más me repugna. Volar en él. Porque. Antes de pedirle a dar cerveza a uno. Y ahora va el coronavirus. Tengo que orar 7,000 veces y no se leo a mi esposa. Y si te ponen el bozal. ¿Cuál bozal me dijo? La cosa esa que le ponen. No, no pongo nada. Y confío en el Señor. Si es mi vieja. ¡Claro! ¿Por qué quieres una vieja? Escúchame. Una mujer que. Ay, no sé. Si me estoy en coronario. Te vas a morir. A lo mejor te va a morder un coche y por ahí te vas a matar. Dice el verso 11. El 12 dice. Escucha bien. ¿Por qué te tienes que apartar del mal? Escucha bien. Acá está el asunto. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? ¿Te sientes justo? Qué bueno que no oye ni un amén. ¿Te sientes justa? Aunque tú no lo creas. Si tú ya aceptaste al Señor y estás haciendo todas las cosas. No en regla. Y tienes la confianza. Debes decir amén. No es que no yo le doy el diezmo. No doy esto. Eres un justo pecador entonces. ¿Aló? Pero es que yo no salgo a tocar puertas. Eres un justo. Pero flojo. Es que mira si te levantas para ir a la marqueta temprano aunque te dolan los callos. ¿Por qué no puedes venir a tocar puertas? Es que los niños cuando estaban en la panza caminaban. ¿Qué te pasó? Estoy hablando con todo el mundo. Estás estorbando a tus oraciones. Dándote cuentas. Y tu carne no te deja ver eso. Le pides. Le pides al Señor. Si me oye el Señor. ¿Por qué no te da? ¿Por qué no te da el impacto? Estás atajando tu trabajo el Señor. Oramos juntos el pastor Tamba que yo hace como nueve años. Para que yo me viniera a vincula a picar. Al mes. Y yo en el apartamento yo. En el centro. En el centro. En el centro. Torre, cámara, dos baños. Así que si me importa. Es una bendición, compadre. Que también lo puedes tener. Pero no quieres hacer caso. Estás en contra de lo que Dios te dice. De lo que el pastor dice. Y estás cabalgando. Y estás cabalgando. Y en lugar de caminar adelante. Estás retrocediendo. ¿De dónde vas a recibir bendiciones? De ese modo. Yo me voy. El Señor. Viene. Si no te alistas. No sé cómo lo vas a hacer para entrar al cielo. Aló. Ya voy a terminar. Dice el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a qué. Y sus oídos atentos a. Dios está atento a tu oído. A su oído. A tu oración. Pero si tú estás mal. El Señor. Tú misma le plogueas. Tú mismo le plogueas los oídos. Aló. No, yo no. ¿Por qué no recibes? ¿Por qué no soy feliz? Porque yo no tengo un trabajo donde pueda estar cercita de la iglesia. Pueda llegarnos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Al contrario. Dios queda un trabajo donde batallas más en tu vida. Con tu dinero. Y tienes problemas en el trabajo. Por la necesidad tuya. Y no te deja retroceder. Y decir. Yo soy mal. Aló. Ya voy a acabar. Yo soy mal. No me lo digas a mí. Díselo al Señor. Padre. Yo estoy mal. Y Él lo sabe. Y tú lo sabes cuando estás mal. Buenas tardes. Cada uno de nosotros sabemos cuando estamos mal o estamos bien. Amén. Y no te puedes hacer. No, pues. Yo creo que. Vámonos a la iglesia mejor. Ponle y verás. Así dicen los chucos, ¿verdad? Ponle compa y verás. Me voy a ir al inglés. Para hacerle daño al pastor. A mí no me haces ningún daño. Tú te vas a hacer un daño por tu orgullo, por tu corazón de piedra que tienes. Vas a batallar. Yo he mirado cristianos que han matallado con sus hijos. Tienen. Y el sábado pasado lo prediqué que hay pastores perdiendo a sus hijos que ya no quieren. Hay cristianos que ya sus hijos no quieren ir a la iglesia con ellos. Cuando están chiquitos es lo más fácil del mundo traerlos al templo. Pero lo que cuesta es cuando tienen de doce para arriba. De la edad de esos traviesos que los tengas en la iglesia. Y no es la culpa de ellos, es culpa de usted. No es la culpa de Dios, es la culpa de usted. Amén. Dice el contexto del doce, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen que, que hacen que, que feo es tener el Dios en contra de nosotros. Que haces esto y no te sale bien. Haces esto y no te sale bien. Haces el otro y te sale peor. Haces esto y tampoco. Hay gentes, hermanos, que prefieren entregar sus vidas al diablo para estar bien aquí en la tierra. Y que feo, porque. Amén. Yo conozco cristianos que han cuiteado de la iglesia. Han estado en la iglesia por cinco, diez, quince años. Y después se van al mundo porque no pueden estar. ¿Drogas? Se van al mundo a usar drogas. Y después que en sus hijos andaban mienos de aretes y mugre en el medio. Gracias a Dios que cuando yo andaba en el mundo, ni una, ni una, ni una, como se llama, marca me puse. Solamente las vacas le ponían allá en mi tierra, marca. Guillermo, me da vergüenza ahora con tanto tatu. Y después, ay, me voy de la iglesia, no. Tengo un brainer en la casa. Ven en la tarde y yo te lo quito. No más cobro, claro. No importa. Ya lo hiciste por ignorancia, por tonto, por esto, por el otro. Pero, ahora, dale caso al señor que te tiene en la iglesia, aún con esas imágenes o con lo que tengas, que le vas a servir. Pero ríndete a él. Yo me rindo a ti, a él. Pero te quiere rindir a media. Se te nota a veces. Se nos nota cuando queremos, queremos ser pegados. Ay, muero. Pero, ¿qué eres en la casa? ¿Qué eres con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿No tienes el tiempo para ello? Yo te lo digo, yo nunca cambié a mis hijos. Yo tenía un buen trabajo y a mí no me importaba, yo tenía como un esclavo a mi esposo. Te lo he dicho a ella, perdóname. Eso era yo antes. Quizás tú todavía eres. ¿Y eres cristiano? Ahora mira, voy con ella para allá. Ya me estoy imaginando el menudo que hacen allá en Ciudad Guzmán con una salsita, con una tortilla reciente semana, con mantequilita así. Uh, papá. Con el cerón, pues ya me lo bajé. La madre peña ahí de mí. Claro, debe decir, bueno, el pastor está así porque yo no. El mismo Dios que tengo yo, tú también lo tienes, pero sírvele como Él quiere que te sirvas, ya me voy. Sírvele como Él quiere que te sirvas, como Él te sirve a ti, tú sírvele a Él. Un amor recíproco. Él te va a bendecir. Todo lo que pidieras en mi nombre y no en Él. Pero sí, queremos pedirle todo lo que ocupas, pero Señor, yo nomás doy la mitad de mí. Alguien todo, así como yo lo dije. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Es más, todo el dinero que tú ganas, es de Él. Y Él te lo da para calarte. Te da mucho, pero sin comprarse. Este fue el pastor, ¿cuánto gané? Porque a mí no me importa. Él ya te dio tu actitud. ¿Aló? ¿Qué a mí? ¿Te cierra la puerta así? ¿Sono? ¿Por qué ese dinero se te va a ir como agua? ¿Una? Un día de eso vas a necesitar de urgencia que el Señor te haga un milagro en tu vida. Y tú mismo vas a cerrar. Tú mismo cerraste las puertas y va a ser duro para que puedas entrar al trono de las gracias y que pueda abrir tu oración entre ellas. Ey, Lord. Ey, oh my God. Mi hija se pone celosa cuando yo a mis nietos le doy todo. Con mi vida. Ey, me echaron. ¿Vieron a Mateo? ¿Vieron a David? ¿Vieron a Christian? Los que, bueno, los que vienen a tocar puertas, ¿verdad? ¿Tú crees que para mí no es una felicidad ver a mi nietecito desde chiquito? Nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar a tus hijos que los traen, chiquitos. Pero si tú le haces estorbo a tus oraciones, cuando tú necesites a Dios con tu oración, aunque clames duro, duro, vas a batallar. Ana batalló. Señor, la me. Hasta que Dios le dio, ¿a quién? A Samuel. Y le dijo, Señor, cuando yo lo destete, y ya no le ponga pampers, te lo voy a dedicar a ti. ¿Cuántas veces no le has ofrecido tú al Señor y no le has pagado? No te estoy hablando de dinero. Amén. Este año lo voy a hacer. Señor, este año va a leer la Biblia. Este año va a ser. Ya vamos en marzo, compadre. Y es la misma cosa. Lejos de la iglesia. Lejos del Señor. Lejos de la oración. ¿Tienes rendición de Cristo? Al contrario. Ojalá. Ora al Señor porque no te mande el diablo. Y te empiece a chiquotear tu mamá. Y te diga, te he pedido para que seas salandeado. ¿Y sabes qué? ¿Con qué te voy a salandear? Con lo que más amas. ¿Qué me dijo? Sí. ¿Quién sabe qué pasaría conmigo si Dios me saldara? Salandeara con uno de mis hijos. ¿Quién sabe qué pasaría contigo si Dios me salandeara con uno de mis hijos? Por tu culpa. De nadie más. No eres del pastor. Déjate de estar con tu culpa al pastor. A ver ahora que me voy yo. A ver si no voy a ser aquí yo. Yo no voy a estar aquí. ¿Ves? ¿El diablo te gusta? ¿Ay? ¿Quieres subirte a cantar? Más de Jesús, más oración. Más de Jesús, más oración. Se nota que vienes aguitada, aguitada. Le digo, a dólares la risa. Y hay unos que le digo, a cinco le voy a decir la otra vez si se ríen. Te regalo los problemas que tiene mi cuerpo. Y así le sirvo a Dios. No voy a reclamar al Señor. ¿Por qué no me pones al cien por ciento bien mi ojo? No, no. Así basta que me diga. Así te quedaron. Así predicas mejor. Así tienes entusiasmo en mis cosas. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo. Es que tengo un trabajo, pastor. Usted no sabe. Porque no mereces otra cosa mejor. Porque tu corazón está muy lejos del Señor. Tienes que preguntarle, ¿por qué Dios no puede escuchar bien mi oración? Por tu necedad. Lean allá en la casa, el capítulo siete. Dice, yo voy a cerrar los cielos y no va a haber lluvia. Pero si te arrepientes, vendrá la lluvia a tu casa. Vendrá la bendición. Acuérdate que había siete vacas hermosas y siete vacas flacas. Quizás estás pasando las siete vacas flacas, pero es por tu culpa. Si tú le... Lord, help me, please. He's going to help you. Si a mí me ayuda. ¿Y a ti te ayuda? What are you waiting for? Hello? No, no es para todos. El mensaje es para mí. Pastor, ¿y no tiene miedo a volar? No. Voy a ir a predicar. Me voy a llevar los dos carones a Sebastián para ver con cuál empiezo. Con cuál termino. Y eso es lo que quiere ver Dios en ti. Imitar a vuestros pastores. No te los comas. No te los comas. Ya les dije. Algún tonto que lo corrieron de una iglesia y que le echó la culpa al pastor, inventó los tacos al pastor. Y son buenos, ¿verdad? Comer al pastor, cómete tú. Vamos a ponernos en pie. Gracias, señor. Ponme un poquito de música. Gracias. 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 Gracias.